Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos del cetoconazol El cetoconazol está indicado en el tratamiento de infecciones causadas por hongos y levaduras en diferentes partes del cuerpo Como tratamiento de la dermatitis seborreica o tratamiento de infecciones en el cuero cabelludo o pelo Está indicado en el tratamiento de infecciones en la piel o dermatofitosis El cetoconazol es útil en infecciones como el escamoso rojizo, infección causada en la piel Para tratar infecciones como la teña corporal, infecciones en la piel que causan sarpullido Al igual que en infecciones en la zona de la ingle o de los glúteos, conocida como tiña inguinal En el tratamiento de la tiña versicolor, que es una infección que produce manchas de color marrón o amarillento En el tórax, espalda, brazos, cuello o piernas Como tratamiento de la onicomicosis, infección producida en las uñas, de las manos y los pies Para tratar infecciones vaginales, como la candidiasis vulvovaginal Está indicado en infecciones en los pies, como el pie de atleta, infección que se produce en los pies o entre los dedos del pie Se usa como tratamiento de infecciones de tipo gastrointestinal o infección en los órganos gastrointestinales El cetoconazol se indica en el tratamiento de infecciones por levaduras en la piel Este fármaco evita que los hongos y levaduras crezcan en su piel Precauciones Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido enfermedades del hígado Si ha tenido enfermedad hepática aguda o grave Reacciones adversas Orina de color oscura, heces de color pálido, piel amarillenta Además de cansancio, náuseas y vómito También se puede presentar pérdida de apetito, dolor abdominal y fiebre Además de cambios en el cabello, ampollas en el cuero cabelludo y piel seca Prurito, cabello seco e irritación También sarpullido, urticaria y dificultad para respirar También sensibilidad, enrojecimiento e hinchazón Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regalarnos un me gusta